Desde la Plaza de Actos, la Universidad de Cienfuegos cierra otro ciclo de formación de profesionales, jóvenes que han sido artífices de los acontecimientos más importantes de nuestro país en los últimos años. Realmente nos sentimos conmovidos por la calidad de la graduación. Es una actividad en la que se han graduado un gran número de jóvenes que durante esta generación, como nosotros le llamamos, de este cohorte, han transitado por momentos muy difíciles, momentos muy complejos que ha atravesado el país y que ha afectado, por supuesto, su proceso de formación. Han tenido que aprender y desaprender muchas prácticas para poder llegar hasta aquí. Y es un orgullo para mí, en primer lugar, pertenecer a esa alta casa de estudios con tremendo prestigio en el territorio y nuestra Facultad de Cultura Física que siempre ha puesto en alto el nombre en el deporte y en todas las actividades que se la han presentado en la universidad y que nos han puesto de manifiesto en todas las áreas del conocimiento y del saber. Gracias al vínculo constante con el campo profesional, la Casa de Altos Estudios pone a disposición del desarrollo económico, social y cultural un total de 871 egresados de 26 especialidades. Los nuevos graduados y sus familias protagonizaron una de las noches más emotivas de todo el año. Significa mucho porque son cinco años de esfuerzo, de sacrificio y más para nosotros que somos curso-encuentro, que es doble sacrificio, que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Estoy orgullosa de que ella se va a graduar ya, al fin, va a culminar sus estudios con la ayuda y la contribución de todos, su familia, su mamá, su papá, su niño, que también se ha portado bien, ha tenido que estudiar muchísimo y todos ya hemos hecho un esfuerzo inmenso. Para mí era un reto, porque me lo propuse y terminé. Gracias a mis profesores, que se lo agradezco, vaya, de corazón. Un sacrificio grande, por eso a pesar de la edad no tiene que ver, por eso exhorto a la juventud que aprovechen su tiempo, nunca es tarde para superarse. Contento y muy orgulloso de haberme graduado hoy con mi título universitario. Con especial homenaje al Centenario de la Federación Estudiantil Universitaria, la ceremonia estuvo acompañada por las máximas autoridades políticas gubernamentales del territorio, así como en el amplio claustro que prestigia este centro de estudios. Desde Cienfuegos, Cristian Martínez y Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.